Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, bienvenido, bienvenidos y bienvenidas todas los integrantes de la Secretaría de la Marina, así como de las Fuerzas Armadas. Compañeras y compañeros legisladores, es para mí un grato honor ser la voz de este grupo parlamentario y participar en esta sesión solemne en representación de las y los diputados del Partido del Trabajo, en la que se conmemora el 200 aniversario de la Armada de México. El día 4 de octubre de 1821 se fundó esta noble institución que desde sus orígenes ha estado vinculada a las distintas etapas del desarrollo histórico de nuestro México. Debemos tener presente que pocos días de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, se funda la institución a la que hoy rendimos un justo y merecido homenaje. La naturaleza ha sido pródiga con el territorio mexicano, dotándolo de una geografía envidiable, la cual ha sido defendida precisamente por la Marina Armada de México, desde el Golfo de México, el Mar Caribe, el Océano Pacífico y el Golfo de California. Las aguas del mar bañan las costas de nuestra patria. Es en las costas o en la frontera territorial con los Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala o Belice, donde inicia nuestra patria. Aunado a lo anterior, con la activa participación de la Armada de México, se logró la consolidación de la independencia de nuestra patria. Cuando en noviembre de 1821, el último reducto imperial de la corona española se rinde ante la flota del mando del comandante Pedro Sainz de Baranda. La Armada de México ha estado indisolublemente ligada al honor de nuestro país y a la defensa de nuestra soberanía, como se hizo en el tres veces heroico puerto de Veracruz, cuando los marinos mexicanos derramaron su sangre y ofrendaron su vida en la defensa de la patria ante la invasión francesa, ante también la invasión norteamericana de 1846 a 1847 y de nueva cuenta en la invasión estadounidense de 1914. La Armada de México es una institución donde se forman mujeres y hombres con una clara vocación de servicio a la sociedad. Los rangos distintivos de su formación son constituidos por el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo, características forjadas en la mente y corazón de cada integrante de la Armada de México. La misión de servir a México se manifiesta a lo largo y ancho del país, en casos concretos, como recién acaba de ocurrir el del noroeste de nuestro territorio, por los efectos del huracán Pamela, en donde los integrantes de la Armada de México inmediatamente acudieron a prestar su valioso auxilio a la población civil afectada por este desastre natural. En el Poder Legislativo hemos sabido interpretar las nuevas necesidades que se imponen a la Armada de México en el servicio a la patria. Por ello, recientemente aprobamos la nueva ley orgánica de dicha institución para adecuarla a los requerimientos del siglo XXI. Además, se han modificado otras leyes que amplían las atribuciones de la institución en temas aduanales y de vigilancia de los puertos. Por otro lado, en la próxima discusión del presupuesto, como bien lo comentó el orador que me antecedió, el cariño se tiene que notar en el presupuesto. Y es así como nosotros tenemos un presidente de la República que no solamente le tiene cariño a esta institución, también le tiene mucho respeto. Y tan es así que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y a propuesta del presidente de la República, aprobaremos dos mil doscientos setenta y tres millones de pesos más al presupuesto de esta secretaría, lo que significa un incremento de hasta el dos punto seis por ciento respecto al dos mil veintiuno. Sin lugar a dudas, una institución que cumple doscientos años debe tener la capacidad de adecuarse a los nuevos tiempos de la sociedad mexicana. Por ello, nos complace reconocer que las instituciones navales se forman con alta calidad académica y disciplina a las mujeres que han decidido servir a México desde las filas de la Armada Nacional. Cada vez son más mujeres que se han incorporado en mayor número a las filas de la Armada y veo con satisfacción que muchas de ellas están en lugares de representación de dicha institución importantes. Y estoy segura, estoy segura que muy pronto en nuestro país tendremos una primera mujer secretaria de esta institución. Cabe resaltar que a mis espaldas se encuentran los muros de honor en donde esta soberanía rinde homenaje a los héroes de México. En ellos se encuentran inscritos los nombres de Pedro Sáenz de Baranda, la heroica escuela naval militar y a los defensores de Veracruz de 1914. Estas inscripciones son una forma de reconocer el aporte de la institución y de quienes la han conformado y la conforman al servicio de nuestro país. Por ello, y como parte de la conmemoración de estos 200 años, aniversario de la Armada de México y en complemento a esta sesión solemne, esta Cámara de Diputados ha tomado la decisión unánime por parte de todas las fuerzas políticas representadas en este recinto, rendir un homenaje al inscribir en los muros de honor de esta Casa del Pueblo, donde sesionan los representantes de la Nación la leyenda 2021 Bicentenario de la Armada de México. Señor Secretario, Almirante José Rafael Ojeda Durán, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le pedimos a usted el conducto para hacer llegar a las mujeres y hombres que pertenecen a la Armada de México, una calurosa felicitación por este Bicentenario, exhortándolos a que sigan cumpliendo patrióticamente su deber para lograr un México justo e igualitario. Al lado de esta institución, que se caracteriza por la defensa del honor de México, todas y todos los mexicanos, sin perjuicio de las diferencias políticas que tengamos, nos debe unir el trabajo en favor de nuestra patria, por nosotros, pero más que nada por las futuras generaciones. Algo que todos admiramos en los desfiles del 15 de septiembre, donde se conmemora nuestra independencia, es la gallardía con la que las y los cadetes de las escuelas navales, así como los efectivos de la Armada, desfilan conmemorando nuestras gestas libertarias. Hoy reconocemos la visión y misión de los marinos sobre surcar los mares defendiendo nuestra soberanía. A ellas y a ellos los exhortamos a mantener el honor heredado por nuestros antepasados y mantener viva la esperanza, porque mientras exista el mundo, no acabará la gloria ni fama de México Tenochtitlán. Esta frase es la misma que se le atribuyó al último Tlatoani Cuauhtémoc, aquel que hizo todo lo humanamente posible para defender a su pueblo. De la misma forma, los exhortamos a seguir siendo garantes de la soberanía y libertad de nuestro pueblo y nuestra patria. En las diversas zonas y regiones navales, los elementos de la marina son baluarte en la defensa de nuestra integridad territorial y de la defensa de nuestra libertad. Lo mismo, hombres y mujeres en activos todos los días, todos los días dan su mayor esfuerzo y son capaces de dar la vida misma con el propósito de mantener la soberanía y el honor de nuestra nación. A todos ellos los exhortamos a que no duden en poner lo mejor de sí, para seguir construyendo esta cuarta transformación y lograr un México justo y democrático, sin corrupción, donde la justicia y la igualdad sean el común denominador entre los mexicanos. ¡Que viva el Bicentenario de la Armada de México! ¡Larga vida la Armada de México! ¡Que viva México! Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. ¡Gracias!